Te burlaste de mi sin piedad Te caíste del todo conmigo Tú creíste que yo era un cobarde Y que iba a tus pies a implorar Y yo nunca he sabido humillarme Y yo nunca he sabido rogar En el tiempo que yo te adoré Compartiendo contigo mi suerte Me fingías amor y placer Y por eso te odio de muerte A toditos les dicen lo mismo De que a mí tú no puedes quererme Que tú tienes muy buenos amigos Y que a mí tú no quieres ni verme Me burlaste de mi sin piedad Ya no quiero tu amor te lo digo No regreso a tu lado jamás Te caíste del todo conmigo Tú creíste que yo era un cobarde Y que iba a tus pies a implorar Si yo nunca he sabido humillarme Si yo nunca he sabido rogar